Y estamos en el aire porque ok ok lo que le comentaba a Eury que algo salió fuera del aire pero yo no tengo problema en eso no tengo ningún tipo de problema en eso le decía a Eury que hay una posición que están sustentando Francisco Javier García Amarante Baré y Roberto Rosario que incluso Roberto viene hoy a conversar con nosotros ellos están de acuerdo y empujando una alianza total y el tema este es senatorial pero esa no es una posición que haya sido aprobada todavía por el comité político del PLD es decir en la posición que prima en el PLD en quienes tienen la voz cantante en esa decisión y te insisto que está claro que la voz cantante en política de alianza la tiene el candidato presidencial está lo que decía Fernando Ramírez sellar alianzas municipales y después discutir cualquier otra cosa no es que estén en desacuerdo o sea no están en desacuerdo con alianzas congresionales no exactamente pero no pero cuando tú dices que ya se ha pactado como tú eres una persona muy cercana al presidente Danilo Medina entonces mucha gente puede entender que eso es así y que tú lo estás diciendo como una persona que tiene información cercana a Danilo Medina entonces por eso es la digamos el impacto que tiene eso entonces la realidad es que no hay no hay acuerdos definidos con temas senatoriales que por ahora la posición que prima ahí es sellar municipales y después discutir senadurías y te repito que si es una línea distinta a la que está planteando Francisco Javier no es casualidad que tú veas que un lunes te salgan tres voceros de los dos partidos en los principales programas planteándote lo mismo tú el que tiene experiencia política sabe que eso no se hace sin una coordinación sin que eso se haya sentado en una mesa y decir mira vamos a trabajar en esto es decir cuando tú ves que un día viene Amarante Barret aquí va Francisco Javier a otro programa va Roberto Rosario a otro programa y te plantean lo mismo evidentemente que eso salió de una mesa claro por la experiencia política hay una estrategia detrás no hay que hacer adivino para no saber que eso salió de una mesa entonces por algo se trata de empujar eso y si se trata de empujar eso es porque eso tiene resistencia porque si no no se estuviera empujando eso correcto lo que yo dije y reitero es que hay conversaciones sobre la posibilidad de más de 20 senadurías lo dije que se va a anunciar en su momento se anunciará pero lógicamente lo dije como no como miembro de la comisión porque no soy miembro de la comisión ni miembro del PLD aunque soy muy amigo del presidente Danilo Medina y siempre lo respaldaré pero reitero que fue la información que recibí la manejé en la orientación de que va a haber y ustedes verán que va a ser así ya lo veremos más adelante pero se está discutiendo lo municipal porque verá que hay un sector importante del comité político del PLD que quiere que se transe todo primero lo municipal y luego lo congresional yo al igual que otro sector entiendo que lo más conveniente sería discutir las dos cosas al mismo tiempo aunque se avance en una y en la otra porque lo más conveniente para alianzas rescates de ahora mismo es dar la imagen de fortaleza en todos los órdenes si hay gente que no lo entiende así esperemos que llegue su momento ahora que es lo importante que todo el mundo está de acuerdo que después de lo municipal lo congresional hay gente que quisiera que fuera antes y yo soy uno de los que me inscribo en esa posición bien pues continuamos buenos días José adelante bueno gracias gracias